¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están los caballeros chicondes de la noche? Los que también saben mediar el tambor Y ahora las mujeres van tocando el tambor a todos los hombres ¡Sale, mujeres! Y los hombres vamos vendiendo ese tambor Que traemos en la cintura Todos hombres ¿sale? Y las mujeres van tocándole el tambor Oye compadre y vamos bailando Con eso que dice Y con el baile del tambor Tu muévelo Tu pegale Tú muévelo, tú pégale Tú muévelo, pégale, muévelo, pégale Muévelo, pégale, muévelo, pégale Hasta amor, hasta amor, hasta amor ¡Qué rico, qué rico! ¿Y dónde están las chicas chingonas de la noche? Eso, una, dos, tres, cuatro ¿Le falta vidrio o lata, compadre? Exacto ¿Le falta más alcohol? Ándale Y arriba la señorita ¿Dónde están, dónde están las señoritas? Se acabaron Oye, compadre Y ahora sí, vámonos, mi gente bonita Hasta Acapulquito Porque vamos haciendo El pasito del cangrejo Ritmo 16 ¡Ah! ¡Tú, tú, 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 tú! Y para bailar este ritmo yo se los voy a ensayar Para bailar este ritmo yo se los voy a ensayar Como los bailes canten en la orejita de mar Como los bailes canten en la orejita de mar Iba caminando en la playa una pata paliante y una pata pa' atrás Va enamorado de la luna, vi nada de sube y las olas del mar Y te atrevo llevar rica bailando con pie pa' la origen del mar Y te atrevo llevar rica una pata paliante y una pata pa' atrás Y para bailar este ritmo yo se los voy a ensayar Para bailar este ritmo yo se los voy a ensayar Como los bailes canten en la orejita de mar Como los bailes canten en la orejita de mar Iba caminando en la playa una pata paliante y una pata pa' atrás Va enamorado de la luna, vi nada de sube y las olas del mar Y te atrevo llevar rica bailando con pie pa' la origen del mar Y te atrevo llevar rica una pata paliante y una pata pa' atrás Y te atrevo llevar rica bailando con pie pa' atrás Y con ustedes, la presencia estelar El nombre del SAC El intelectual Dino Santiago Sopla, 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 sopla Y el piquito de la cumbre Sabroso, sabroso ¡Oye! 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 ¡Gracias!